Es importante que celebremos la Navidad con ilusión y con responsabilidad y para poder disfrutar de todas las actividades hay que usar la mascarilla y hay que vacunarse. En concreto vamos a tener 105 agentes más de lo habitual para el dispositivo de Navidad de diario, en circunstancias normales, se va a incrementar hasta 120 los fines de semana y por supuesto ya previendo el que se puedan acumular más personas o la práctica de botellones que seguimos insistiendo en que no se deben de celebrar pero para intentar disuadirlo y por supuesto estarán siempre muy presentes a la hora de inspeccionar el uso de la mascarilla, las distancias de seguridad y todas las recomendaciones sanitarias que debemos cumplir estrictamente. Eso no quita que desde policía local estarán haciendo seguimiento a diario de cuál es la situación y la evolución y en coordinación permanente a diario con policía nacional y guardia civil para poder llevar a cabo el dispositivo en los puntos donde haya mayor actividad o se produzca mayor concentración. El casco histórico por supuesto, que saben que habrá más movimiento por las compras navideñas, por la campaña que estamos haciendo también de compra en el comercio del centro y por supuesto por las actividades que se diseñan pero en cualquier caso también estarán presentes en el centro de vacunación de la Rambla que se abre el próximo lunes para intensificar el ritmo de vacunación y en otros dispositivos que mantenemos activos también en Navidad. En principio lo que nos han trasladado desde el Comité COVID es que no se debe suspender ninguna actividad que sea al aire libre y en la que se pueda garantizar el uso de las medidas de seguridad, el uso de mascarilla, la distancia social, el control del aforamiento y esa inspección que se tiene que realizar en cualquier municipio. Por tanto en principio se mantiene la planificación de Navidad para poder vivirla con responsabilidad. Eso dependerá mucho del comportamiento que haya en el municipio y sobre todo el comportamiento que tengamos cada ciudadano. Tenemos que vacunarnos, tenemos que protegernos, tenemos que proteger a los demás y de la evolución que se vaya produciendo en estos días si tenemos que suspender algo por responsabilidad, nos vemos forzados a ellos, lo haremos porque lo primero es la salud. Pero estamos en un momento en el que el equipo de gobierno quiere hacer compatible el que se pueda vivir la Navidad, pero al mismo tiempo que se haga de manera responsable con las medidas de seguridad que todos sabemos tenemos que ejercer con prudencia todos, todos los ciudadanos. Así también nos lo han pedido los sectores económicos, ¿no? Sabéis que en estos momentos lo necesitan más que nunca, necesitan que todos hagamos posible que puedan mantener abiertos sus negocios, que puedan seguir desarrollando su actividad económica y que por nuestra parte dos objetivos, se intensifique la vacunación, que para eso volvemos a abrir el centro comercial de la Rambla y por otro lado ya les adelanto que lo que vamos a hacer también es reforzar el trabajo de la red de intervención comunitaria en barrios para detectar cuáles son los casos que se están produciendo, prevenir el crecimiento de esos contagios en el entorno de las personas contagiadas y favorecer que la curva de contagios vaya a menos en lugar de ir a más. ¡Gracias!